Look out hard, I can tell you how we can I can feel those heartaches begin Se levanta con terror por sentir amor Por pedir perdón, mirar atrás y ver lo que perdió Todo lo que tiene para dar, respirar, dar Vueltas en el azar por el cual sufrió Si tan solo vieran el dolor, la agonía que desprende mi canción Solo gris este color en la mirada, pensarían que no pasa nada Que un chico solo besa y solo nada Se equivocan y este párrafo forrado en sobrepeso cabe en tu boca Es la historia, tu cabeza repica el amor Vos sos el motor con el granaje a propulsión No importa nada, es la historia, vos el escritor Ella parada da la nota con su escote en B Solo quiero ver que puedo hacer, te lo repetís Una y otra vez el corazón repica Es la típica chica que solo implica deseo Se levanta con terror por sentir amor Por empuñar solo un recuerdo de lo que vivió Reaccionó pero ya es tarde y vive ebrio En la mesa hay un desorden incurable y un misterio El pasado lo detiene, tiene sus sentimientos congelados En un mar de lágrimas de sufrimiento Sus ojos son reflejos del espejo del sufrir Que guardan solo verdades en palabras sin decir Se siente vacío y piensa regresar el tiempo Para recompensar lo que faltó en algún momento Hoy vive soledad yendo el pasado al presente Una hoja lo acompaña para escribir inconsciente De que todo pasó y el pasado ya es historia Es un cuento de hadas retenido en la memoria Él mira a las estrellas recordando su mirada Sus ojos lágrimosos cuando fue la despedida Y aunque lastime dentro, dentro del corazón Rinde tributo al amor que destroza su interior Una copa de vino y es la imagen de su paz Es que no se enoja, sale bailando a su compás Mi rap derrama lágrimas y que más da Si palabras son solo un desahogo para poder escapar Sin mirar el pasado y dar Un punto aparte a todo esto para poder caminar Se atraganta con temor por sentir amor Por perder ese calor que alguna vez lo enamoró Hoy contempla la vida en su camino sin salida Son las marcas imborrables que le dejan las heridas Son las huellas que dejan las supernovas Cuando estallan en estas botellas Mil estrellas se perdieron Caricias que no fueron, solo que no se hicieron Se esfumaron, en la barra se bebieron El problema quema cuando el rap es lo que llena Solo penas en mis sopas cuando escribo cada tema Mi universo es un poema Aquí parte de la arena Regita los besos que la extrañan y se vuelan Yo solo veo, solo me enredo Yo solo bebo, yo ya no puedo Yo solo quedo, es la típica chica que solo implica deseos Deseo a no contar los días que quedan de la felicidad No querer pensar que ya todo quedó atrás Sin saber que hacer Un alma oculta tras la sombra de su oscuridad Tratando de evadir la realidad Busca la soledad a modo de supervivencia Busca ocultar verdad para no entrar en decadencia Y es rápido, que solo bastan tres palabras para terminarlo todo Ya fue todo, solo un fácil modo Pero no es fácil olvidar Que puede pasar, tiempo pero recordar Tiende a dar vueltas para lastimar dentro de un existir Ya sin querer seguir la vida se puede pudrir Pero ya no me importa Solo busco tu vitalidad y encuentro sombras dentro de un existir Perdido en el vivir Entre el amor y rebeldía Buscando un rol en mi tiempo de pasantía Buscando un rol en mi tiempo de pensar